Sabemos que fue una entrega muy importante y que son de Salta, gente muy querida. Así que cuéntenos usted por qué su visita por nuestra ciudad. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por darnos este espacio. No sólo a mí, sino a todos los marcheros. Somos 11 jinetes y 5 amigos que colaboran en la parte logística. Ahora, nuestro objetivo es, por un lado, una parte religiosa, una peregrinación religiosa. Estamos, creemos que transportamos nosotros a la imagen de María del Milagro, peregrina de Acaballo. Y en Luján, un amigo nos regaló una imagen hipomóvil, o sea que se moviliza a Acaballo, de María del Luján. Y yo digo que creemos que las transportamos nosotros porque la realidad es que ellas nos transportan a nosotros. En el camino, Dios mediante, hasta ahora vamos en la tercera, cuarta jornada y nos está yendo maravillosamente bien. En el camino, ya en Córdoba, tenemos previsto pasar por Sumampa, que históricamente es un enfoque muy importante de que se vuelvan a visitar o a juntar las advocaciones de la Virgen de Sumampa con la de la Virgen de Luján, que viajaron juntas en determinado momento. Eso, y el objetivo, por supuesto, es llegar con estas imágenes a Salta, y habría una posibilidad, que lo doy como chisme, digamos, todavía está en camino y en vías de concreción, así que usted va a tener la primicia, se dice en su rubro, ¿no es cierto?, en su profesión, de que en Córdoba, en algún lugar de Córdoba, estarían preparando una imagen del Padre Brochero para que sea trasladada también de a caballo. Entonces, imagínese que por ahí la gente dice, ¿qué sacrificio que están haciendo? No es ningún sacrificio, o si lo es, es un sacrificio retribuido por un placer espiritual extraordinario. Aparte del hecho de llegar con las imágenes, darnos gente con tan cálida recepción, con un intento así de que nos quedemos más días en todos los lugares, es cosa que es imposible, porque los permisos que nos dan las esposas en las casas para estos viajes son limitados, ¿no es cierto? Entonces, realmente en la faz religiosa, esa sería la síntesis, y estamos dichosos y satisfechos espiritualmente con eso. Tiene también un trasfondo histórico esta marcha, ¿y cuál es? Entonces, se cumplen en este año, puntualmente el 17 de junio, los 200 años de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Martín Miguel de Güemes es, o se lo denomina en la historiografía oficial, como un caudillo del norte, o el centinela de la frontera, títulos importantes, el caudillo es una calificación muy importante en la persona que merece ese título, pero acá hay otra cosa, hay hechos históricos importantísimos que no se deben soslayar titulándolo como caudillo, titulándolo como custodio de la frontera del norte. Güemes es un prócer nacional, Güemes es un estadista. ¿Qué entendemos por estadista? Cuando hay una decisión de dejar de costado a los reyes de España y entrar en el camino de hacer una nación, uno de los principales baluartes que participa en ello es Martín Miguel de Güemes, de muy escasa edad y baja graduación militar, pero después en base a hechos de combate y a hechos históricos va ascendiendo y llega a general de la nación. Güemes arranca históricamente en las invasiones inglesas, está en Buenos Aires, precisamente con Liniers, el 12 de agosto de 1806, día de la reconquista de Buenos Aires. Ese día y por detallarle, no dos pequeñas, sino dos cosas, Martín Miguel de Güemes con 20 años en ese momento aproximadamente, había venido haciendo una marcha forzada a caballo de 395 kilómetros en dos jornadas para llevarle una noticia importante sobre lo que se desenvolvía en ese momento, precisamente a Liniers. Llega después de agotadoras dos jornadas y en ese momento en las orillas del río de la Plata ven que había quedado varada una fragata inglesa, que no era una fragatita de tres remos y para ir a pescar, era una fragata con 26 cañones y una marinería muy avesada. Martín Güemes con 50 úsares de Poirredón se mete al río de a caballo y con el agua hasta el cogote de los caballos llega hasta el navío este que estaba encallado porque no lo había favorecido la marea y toma la fragata y la hace rendir. Y una de las branderas de esa fragata está en una de las iglesias de Buenos Aires. Eso por darle dos detalles de la importancia histórica que tiene el general Martín Miguel de Güemes, entonces, no hablemos de Güemes, hablemos si queremos de Güemes como Caudillo, hablemos si queremos de Güemes como Sentinela de la Frontera, pero no se puede hablar de Sentinela de la Frontera Norte cuando él muere en 1821 y Bolivia se separa del territorio nuestro nacional en 1826. Quiere decir que lo que él custodiaba y lo que estaba defendiendo era mucho más al norte y que era en el río Desaguadero que es lo que separa a día de hoy el Alto Perú que es Bolivia y del Bajo Perú que es el actual Perú. Tenemos una personalidad importantísima ocultada en nuestra historia. ¿Qué estamos tratando de hacer nosotros con esta marcha? Sacarlo a luz, desempolvar la historia porque nuestro país necesita arquetipos, nuestra juventud necesita tener guías en donde mirarse para poder tener un rumbo. Impresionante. Muchísimas gracias por darnos no solamente sus palabras, sino también los objetivos de esta marcha o caravana tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias a toda la ciudad de Salto que tan maravillosamente nos ha recibido.